Bienvenidos padres y madres de familia, bienvenidos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor de inglés, el ingeniero Marlon Guerrero, y lamentablemente debido a la situación que estamos viviendo, no podemos tener clases presenciales. Las clases se harán de forma virtual. Espero que todos se encuentren bien, que permanezcan en casa, que tomen las medidas adecuadas para no enfermarnos y de esta forma vernos muy pronto.